1, 2, 3 En esta noche me quito el estrés Ando contento, celebraremos Porque las cosas salieron como quiero yo Yo no me quejo, ni cuando pierdo Porque en la vida pa' mí es un juego Me gusta vivir lo bueno Allá en el rancho me han de acompañar Buenos amigos son elegidos Con los dedos de la mano los puedo apuntar No me desfuego, cuido el camino Y pa'l trabajo no me echó pa' atrás Ante toda la humildad En los lomos de un caballo Aventuras que en mi mente se quedaron Y en el aire a veces me ven volando Avionetas en la no me deja abajo Mi pasado fue discreto No había vergüenza decir de dónde vengo Con un whisky recuerdo los viejos tiempos Mi apada y mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allí en el pueblo Más o menos Un Amor En el idio Roramos Gracias.